Mis queridos OUYITIS A ver Ven 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 De primera Todo de primera Ven toito Ven Pégale Si hay muchas arañas Una araña Una araña Muy bien Tira gol 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 Déjala pasar Wey Ya era el último Gol ¿La mariposa? ¿Dónde estaba la araña? Otra araña Pero mete gol Mira ahí está Ponchito Rápido Gol Mira que bonito me ensino Digo mi olivo Es un olivo Es un olivo este De nuestros amigos de viveros regionales Que tienen los mejores árboles Si quieren árboles grandes para su casa Para negocio ¡Eh! ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está la araña? A ver no la toques Eso no es una araña No es una araña ¿Está bien? No es una araña No es una araña Mete gol Mete gol Bueno ya vinieron nuestros amigos También de viveros corteza Los de viveros corteza La planta Toda la decoración Y todo el pedo De la jardinería Es de ellos Los árboles Son de viveros regionales Este Ahí les voy a tallar A los dos Árboles Y planta Quítasela Muy bien Quítasela Quítasela Tú puedes Tú puedes Quítasela Quítasela Toñito ¿Qué? Gol No con la mano No con el pie Pégale Una patada Levantate ¿Quiere ir por todas? Gol Vámonos 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 A ver Síganme Síganme Opa Gol 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 Déjalo Chinga Nada Pégale bien Fuerte Venga Gol Gol Churda Gol 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 Pégale No Pégale Pégale No Con la mano No Pégale Tiro 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 Gol No festejó Una foto Pero no te rías ¿Ok? Ponte bien No te rías Ey No te rías Bueno ya Una Dos ¿Serio? Una Dos No seas payasada No hagas payasadas No te rías Una Dos No Voltea Bueno ya vámonos A comer Ándale Vente Vente Muy bien Ahorita que te quiten Todos los Los pétalos Y todos Estos Muy bien Una araña Una araña Una araña Mira Estas pican Ten cuidado Hay que limpiar Aquí estas cosas Miren un zancudo gigante Correle Ya métete Métete Cuidado Cuidado Vamos a prender el pino Wow A comer Ya entrenamos Ya le pegamos Al cardio Están En el jardín Poniéndole plantita Y las nochebuenas Para navidad Ya saben Los diseños Los mejores diseños De nuestros amigos De viveros cortés Así que Ya saben Ahí andan Chambeando Le andan poniendo La plantita Al árbol Y pues Vean las orejonas Estas Que chula Ahí les dejo La cuenta Para que nos sigan Y le pidan el servicio Promoción navideña De parte de Poncho de Nígris Hay un descuento Para todos Maradona La mera piola Maradona Oye Pásenle Métanse a la casa Ya Órale Ya mucho paseo Ya déjame Déjame Un ratito aquí Toñito ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres estar con papá? Siéntate aquí con papá Aquí siéntate con papá Mira Aquí vamos a estar con papá Me está llengando Toñito Tenemos el horario Volteado Estoy levantando Para descansar Pero ya Mañana ya Los espirios Los espirios Pues se ha sido dormida Yo creo que se queda Estras De la tarde No es que ya Entra Vámonos Y ya Nos desconectamos Descansar Y mañana Comenzamos Todo ahora sí Al millón Lo My Family Fa Mili Muy bien Y ahora lo remarcamos Con las Marcadores ¿Va? Sí Y al final Hacemos los dibujos De la parte de abajo Ok Y luego Pintamos estos Muy bien ¿Qué quieres hacer primero? Primero quiero remarcar Ok Remárcalos ¿Qué color? Mi color favorito ¿El morado para todas las letras O cada renglón de diferente color? Cada renglón de diferente color Primero morado ¿Y luego cuál sigue? El rosa ¿Y luego? Hello Oigan pues Estamos regresando Reincorporándonos Reacomodándonos Y retomando Nuestros hábitos Pense Déjenme Voy a Sacar Los suplementos ¿Se acuerdan que les dije De los productos de Mary Boots? ¡Mamá! ¡Mamá! Bueno Este es el de la noche Este es el del multivitamínico El multimineral Líquido Nocturno Este es Una maravilla El multivitamínico Líquido Matutino Pero con crecimiento de cabello Las gomitas de los niños Sin azúcar A ver Ahí va Gomita Una Ten Ten mi vida Corre Bueno no Corre Oigan Última chance Para que puedan tener El 30% Descuento Del guantín De los productos De Mary Boots Y aprovechar al máximo Todos sus beneficios Este era de Dos Deos Nada más Lo mezclan Y listo Bueno Les dejo el link Correnle para que se los puedan conseguir Aquí estamos cerrando el día Tratando de cerrarlo temprano Ya terminé lo que me tocaba Ya Ya hice mi tarea Ya bañé niños Ya todo Este Bueno Quiero contarles Antes de terminar el día Que parte de la familia Mimusa Bueno no Más bien Que estamos creciendo De parte de la familia Mimusa Y entonces Tenemos una nueva línea Que es como el Makeup Boosters Que es para Perfeccionar Y mejorar E impulsar A que tu maquillaje Luzca mucho más Bello Dure mucho más Se mantenga hidratado Etcétera Etcétera ¿No? Y les quiero presentar Este es el ácido hialurónico Todos fueron hechos con Digamos como Con los botecitos Tamaño Viaje De hecho los estrené En el viaje Y fueron perfectos Porque los podía traer En la bolsa En la maleta Aunque quieras O sea los documentos O no los documentos Están perfectos Estos tamaños Se acaban más rápido Porque la verdad Te haces adicto O adicta Pero Lo valen Totalmente la pena Y La verdad Lo valen Lo valen